Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el entrenamiento de cálculo Así que bueno, acá les dejo esta posición, tienen que jugar con las blancas Así que bueno, entretenganse un rato y cuando quieran avancen Bueno, acá siempre cuando estamos en estas posiciones así en donde como no muy ajustado, podría decirse, tanto en el negro, ¿no? Tanto en espacio como en la posición del rey O sea, mi rey acá está relativamente un poco más seguro que el rey de las negras, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos que estar atentos a posibles demoliciones de la estructura de peones Ya lo hablé varias veces en un par de videos anteriores sobre este tema Entonces bueno, acá la jugada que sin duda había que considerar En esta posición es la jugada más espectacular de todas Para realizar que es caballo por F6 Si de momento estamos entregando una pieza, eso es cierto Pero nos va a traer muchas convenciones Ya que no se pierde tanto como que sé por qué Tras aceptar el sacrificio, o sea, no hay acá otra jugada mejor Y no me estarían regalando algún peón Y la demolición propia de la defensa Entonces acá la combinación más lógica es R4F6 Y acá nos llevamos otro peón gratis Con dos peones gratis los que nos llevamos Y bueno, acá ya tenemos la primera cosa, ¿no? Que se repite con el patrón encontrado Que es el tema de la sobrecarga Acá la dama tiene que atender el jaque Pero está defendiendo el alfil, ¿no? Y si, por ejemplo, si hiciera dama por D6 Tenemos otro recurso más Que es el del ataque doble Acá se está atacando al rey y a la torre Lo que, si se eligiera, digamos Y si se eligiese defender al rey Es simplemente capturar la otra torre E incluso, tras capturar la otra torre Estamos amenazándonos A comer incluso capaz el peón de F7 Después, ya que el alfil Apoya a venir a buscar mate ahí en F7 Entonces, tras este torre E6 que dijimos antes El negro decidió ir a E7 Esto no ayuda mucho a la posición de las negras Ya que tras rey por C6 Se sigue aprovechando la sobrecarga, ¿no? De la dama En que tiene, digamos, a la torre Que está molestándola Y que tiene que defender alfil Así que ya Acá el negro no dio más vueltas Comió en C6 Después, comemos acá en el 3 Ahora, está amenazada la torre Hace torre C7 Y acá viene el otro punto, ¿no? Bueno, teníamos antes el ataque doble Me olvidé mencionar, de anotarlo Pero acá Tenemos, bueno, esto no lo agoté F6 Se genera un peón avanzado En un muy buen puesto Mientras que Se fija La debilidad en F7 Para que en algún momento, quizá Podamos atacarla con el heal Entonces, acá se jugó Rey D8 Dama D3 Y ahora Rey C8 Y alfil D5 Esta jugada Muy buena Por un lado Permite el control Sobre la gran diagonal Ahora es que Defiende el peón D4 Y libera A la dama De la defensa Del peón O sea, obviamente Generalmente Las piezas más pesadas No se No se dejan clavadas En lugar Para defender Sino que son las que tenemos que llevar al ataque Entonces, acá la dama la vamos a aprovechar En el ataque Y no la vamos a dejar clavada Para defender el peón ¿No? Entonces Y bueno, además Es muy importante Señalar De También esta casilla La casilla A8 Ya que Podría permitir En algún momento Quizás Una maniobra Del tipo Dama 6 Jaque Y luego Quizás Ir a 8 También ¿No? Para atacar al rey Quizás Sea también Este el motivo Porque El negro Elige Acá O sea, se podría pensar Que bueno No se jugó esto Pero O sea Es la opción Digamos Más lógica Que tiene Junto con Con dama De 6 También Podría pensarse Pero bueno Acá O sea Es lo mismo Digamos Porque Ahora Como dijimos Antes Se liberaba La dama De su defensa Del peón Y jugamos Dama H3 Para Pasar A ayudar Al flanco De dama Ayudar A que sí Bueno Ayudar A los peones Ahora Tenemos Esta es la La última parte Una conclusión Bastante importante Si nosotros Miramos Detalladamente Desde el principio De la variante Podemos ver Que Todo lo que Se ha hecho Es Entregar Una calidad En definitiva Por Dos peones Nosotros Contas La calidad Que entregamos Serían Como Dos puntos O sea El alfil Que vale Tres Por una torre Que tiene El negro Que vale Cinco puntos Y tenemos Dos megacambios Que valen Dos puntos Pero bueno De ahí Justamente Viene el título Del video Que a veces Hay que verlo Como que Uno más uno Es mayor a dos O sea Uno más uno No es dos Uno más uno Es mayor a dos Uno más uno Sería Un peón Más un peón Es superior A La calidad Que Que nos gana El negro O sea Cambio de De perder Digamos Una calidad Tenemos Estos dos peones Muy poderosos Que Es una cuestión De tiempo Nomás Hasta que el blanco Se arregle Por ahí La defensa Digamos De la columna La columna C Pero Es también O sea Es una cuestión De tiempo Para que Los peones Simplemente Avancen Y Pueden Verlo Analizarlo Por ustedes Mimos Pero No No hay una defensa Una defensa Sólida Contra El avance De los peones Por el flanco De dama Así que Bueno Eso fue todo Recuerden que Entonces Como conclusión Podemos sacar Que Uno nunca llega Va a llegar Muy lejos En el cálculo Si solamente Analiza todo En términos De De material O Calidad De más Que O calidad Que pierdo Creo que hay otros Factores A considerar En este caso Serían Los peones Muy fuertes Que Que avanzan En el flanco De dama Para Para meterlo En el fondo De adicionar Así que Bueno Eso fue todo Si les gustó No olviden Suscribirse Dar like Y Bienvenido El comentario A aquel Que quiera dejarlo Un saludo